¡Hey! Mira que me acabo de encontrar ahí. Recomendación de la casa. Yo vi un jueguito que está en descuento y a un muy buen precio. Como estoy encontrando algo aquí, está agotado. Les doy la bienvenida a su Audioterapia Lúdica de Tupitok, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos, todos apasionados por el cartón caro. Los saluda Josh y como siempre me acompaña la voz del señor Miyagi, especialista en vinos y abstractos desabridos, Mario y el Johnny Lawrence, que lo destroza en las primeras partidas. Omar, ¿cómo están chicos? ¿Qué onda Josh? Sí, pues Miyagi. Hola, hola. Sí, buena referencia, sí. ¿Y Johnny qué? ¿Dijiste? Johnny Lawrence es el malo de la película, exactamente. Ah, ¿el dojo contrario? Exactamente. Sí, bien cabrón. A romper piernas. Pero el comentario, ¿no? Más bien su debilidad era ser, más bien este, digo, no era tan objetón, sino que era mangoneable por el patrón, ¿no? Sí, 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 tenía ahí malas influencias. Sí, cariño, muy pinche débil como para que lo influenciaran mal, pero bueno. No, el Omar no es así. No, 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 yo lo decía por las rastrizas que te pone luego. Pero es que es al revés, al revés, él es el que me da en las primeras y ya luego ya una vez entendido, pues creo que ya a veces le gano después, pero en las primeras intenciones, pues se divide mucho, pero en su mayoría gana él. Ya cuando se pone a estudiar y ya cuando se pone a ver los tips y las estrategias por ahí debajo. Ándale, estrategias en los videos de Caer, se va ahí a los foros de la BGG de este juego está roto y ya se lee la estrategia. Ándale, sí, este, ¿no te dijiste los videos de Caer Block Games? Saludos Rano. Bueno, tengo todavía tu pampero, Rano, este, alguien que le avise, este, nos hemos mensajeado por ahí por una u otra, no se ha logrado, pero entonces este, por acá está el pampero. Saludos, saludos ahí al... Solo una vez lo hice y fue con el First Rat. La primera vez que lo jugamos, George, después de que nos lo diste, me metí a BGG y fue por interés porque me gustó el jueguito, o sea, sí me gustó, pero me acuerdo que sí, ya había varios artículos ahí sobre la, pues el juego ya resuelto, ¿no? Que podías hacer. Entonces, pues, ¿qué te digo? Luego, luego se lo dije a mi papá y él dijo, ah, son mamadas. Sí, First Rat es así. Porque, pues, si te pones el First Rat, tienes problemas. Me terminó ganando, me terminó ganando, pero este, está divertido, o sea, esos juegos que dices, ah, está chingón, igual y no pasa nada. Ya sabes que con el Hive, poco competitivos, ¿el qué? Digo que como en el Hive, ya ves que ya había aperturas, igual ahí te decían que no, pues empieza con tu primer ratón y te regresas sin pagar. Ya ves que si no pagas, te regresan al inicio del camino. Ajá. Pues bueno, muchos dicen que eso ya está cantado, que deberías hacerlo, pero pues no sé. Sí, en especial para conseguir como que los primeros bonos. Sí, el Hive está clavado a meterse más en lo que son las estrategias y tácticas, porque sí hay una buena literatura en cuanto a eso, porque hay quien lo pone ya de plano como una alternativa moderna al ajedrez. Y tiene mucha razón, no sé, es un juego muy cerebral y que se presta mucho a este, a este tipo de análisis. Buen, buen juego recomendado el Hive. Sí, sin duda, este, híjole, la verdad el episodio de hoy me da un poquito de miedo, Mario, porque... ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque nos vamos a... Pues es que no sé. Si de por sí nos antojamos y ahorita vamos a estar así directamente frente a la pantalla, a un clic de distancia de las antojaderas. Pues hagámoslo, digo, creo que todos nos damos unos minutitos todos los días, entonces formalicemos un episodio que queremos hacer con la intención de andar navegando y ver qué nos encontramos ahí en las tiendas online, aquí en México. ¿Por qué no en Amazon? ¿Por qué no en otros? Digo, sabemos que todos de alguna manera, aunque no nos patrocinen, pues nos tienen afecto y cariño, por lo menos lo supongo. Entonces, este, pues sí, es una muy buena idea, entonces vamos a darle, vamos a darle, Josh, explícanos la mecánica. Pues bueno, primero los disclaimers, este, no nos hacemos responsables de que cuando ustedes vayan y busquen el juego esté disponible, la verdad, pues. Ahora sí que saben que hay un delay entre que grabamos y ustedes están escuchando y aparte si no lo escuchan en el estreno, pues ahí sí ya, este. Y la otra es que ninguna tienda nos está patrocinando, entonces, pues nada más es como para que ustedes conozcan tiendas, para que si ya los conocen, pues pueden ignorar ese pedacito e irse a alguna que no conozcan. La idea de hoy va a ser estar en las tiendas en línea de México y vamos a recomendar un jueguito, dos jueguitos ahí por tienda. Son bastantitas tiendas, la verdad, me da mucho gusto que ya haya crecido bastante el hobby y ya haya tanta oportunidad en todo este, en todo este pasatiempo de conseguir los juegos. Pero, eh, que sepan que no le damos preferencia a ninguna tienda y si se nos llega a olvidar alguna, ustedes comenten aquí abajito y dejen el link a la tienda porque, pues, tampoco somos, este, conocedores expertos al 100% de todas las tiendas que van abriéndose en México. Disclaimer de producción, tampoco, de eso sí, nos asomamos responsables, pero disculpen todos los sonidos de teclados y de mouse que se lleguen a escuchar por ahí, porque ahora sí vamos a estar, este, sí, hoy sí se van a escuchar los tecladazos. Órale, bien, todos. Y bueno, ya por último yo quisiera agregar que, este, pues como dice Joshua, ya no conocemos todas, Oscar, el buen amigo Doc Logan, hizo por ahí un directorio, o manejan un directorio de tiendas nacionales, y entonces, este, Oscar, además de enviarte un saludo, por ahí sí puedes comentar el video o el audio. Saludos. Este, saludos, pone el link, ¿no?, al mapita ese que sé que existe, con la mayoría de las tiendas que hay aquí en México y sobre todo las que tienen servicio nacional, ¿no?, para entregas nacionales, está muy chido. Pues a darle, señores. Va, va, va. Si quieren empiezo yo. Bueno, pues quiero empezar con la que ya todo mundo conoce, yo creo que es de las primeras que te recomiendan, entonces pues vamos a sacarla de una vez. Estoy hablando del Duende, es elduende.com.mx y ahí pues es una de las tiendas que más stock tiene, la verdad. Entonces, pues encontré una recomendación, sí me costó un poquito de trabajo, en especial porque, pues, uno luego quiere recomendar todo, ¿no? Pero encontré una cosilla que la verdad sí me gusta mucho, hace poco salió mi video que incluye la reseña de términos y encontré que el Duende todavía tiene términos en existencia y es el términos deluxe que tiene los recursos, así de lujo, las monedas de metal y demás. Y la verdad es que está a muy buen precio, lo tienen en 1580. La verdad es que sí, vean mi reseña y decidan si les gusta o no términos porque si les gusta, créanme que, híjole, es muy, muy buen juego, muy castigador. De esos que tienes que hacer el min max y que te puedes pasar rondas sin hacer absolutamente nada. Si les gusta sufrir, términos es una muy buena opción y, pues, ahí está en el Duende y la verdad está a muy buen precio para hacer un Kickstarter y trae todo lo de lujo y ya. Listo. Sí, es un jueguito que tiene una vista muy padre, ¿no? Una presencia en mesa muy chida. Y creo que es medio durete, entonces creo que ese puede ser una buena opción para los que nos gustan un poquito los euros bien trabajaditos, apretaditos y que se sufre, ¿no? Bueno, yo lo que he estado siguiendo durante esta semana, independientemente de que me ganaron el Endy Abort de Psy, quien lo haya comprado en vez de mí, ojalá ahí se les rompa. Ojalá él lo pierda en paquetería. Cuánto cariño, ¿eh? No, manches. No, ya saben, no le ganen los juegos a Mario. Un saludo a Alice también porque por ahí subió algunos videítos de unboxing y de primeras impresiones. Están muy chidos. ¿Ese del Endy Abort? Ajá, es un jueguito muy atractivo que ha estado por ahí en mis búsquedas desde hace ratito. Pero independientemente de eso, hay un par de abstractos que están llegando también en Kickstarters. Uno se llama Stack Elite, que es este, pues como les decía, un juego abstracto que tiene algunas piecacitas de, no sé si sea resina o algún material. Parece como madera, ¿no? Ajá. No, en realidad es como un plástico, es como un polígrafo. Ah, que ni como pasta de plástico, ¿no? Sí, se ve como pasta. Ah, ya, ya sé a cuál te refieres. El que no se siente así plasticoso, sino como con texturita. Ándale. Yo creo. No sé, no lo he tenido, pero por lo que he apreciado, se ve así. Entonces, de esos jueguitos tipo de apilamiento con tu estrategia en cuanto a colores, posiciones, etcétera, que está bien interesante, por ahí echenme un ojo. Y de esa misma línea está el Cube, Next Level, Dominos, que es de los mismos Rabbit, no sé qué se llama el editor. Y ellos lo que hacen es que es una especie de dominó con hexágonos. Entonces, está muy chido. Ellos retomaron un Kickstarter que hubo hace algunos años. Fue polémico, ¿no? Todo eso. Si escucharon el capítulo 3 o por ahí, yo creo que en algún momento lo mencionamos. Hablamos de esa gandallez de un amigo de por acá, del territorio mexicano, no sé, de Monterrey, y que muy gachamente hizo un Kickstarter y vendió la idea y anduvo haciendo campaña, etcétera. Y embarcó a mucha gente, ¿no? Al final de cuentas fue un Kickstarter fallido, no se entregó. Digo, fallido para los backers, ¿no? Para él yo creo que sí fue. Entiendo que la campaña sí se logró. ¡Un gozo! Sí, y al final de cuentas pues ya no hubo seguimiento. Sin embargo, estos chavos tomaron la idea, le dieron por ahí un twist más elegante, más chido, más formal. Y pues lo hicieron bien, se llama Cube, Next Level, Dominos. Y este, por ahí también hay algunas expansiones. Igual esos materiales modernos, etcétera, muy atractivos, muy chidos. Chéquenlos. Sí, buenísimo. Y pues de recomendación así, pues chequen el duende, ¿no? Porque siempre tiene los KS y GameFound que se vienen más importantes. Entonces, disculpen. Entonces, este, siempre es, siempre es buen lugar, ¿no? Como para buscar a los que a ustedes tanto les gusten. Sí, y los que tienen, este... Los caros de... Los caros especiales. Los que tienen la facilidad de ir y a visitar, está chido porque luego ahí entre, entre todo el showroom que tiene muy padre, este, te encuentras por ahí algunas cosas atractivas. Este, este, de algunas piezas que a lo mejor has estado buscando y por ahí pueden aparecer. Había, no sé si todavía tenga su pequeño mercadito de juegos usados. Este, ya no lo tienen en el sentido de que ya no dejan juegos ahí a concesión, pero el fin de semana, este justamente el de esta semanita que para cuando estén escuchando este episodio probablemente ya pasó. Esto es el 26, es el evento de llevar tus juegos y demás que yo quisiera ir, pero honestamente no sale. Sí, está chidísimo. Entonces, si quieren por ahí, este, tener una buena, un buen abanico de opciones, pues nada mejor que el duende, ¿no? Un saludo al buen Eric. Pues listo. Y bueno, ya vámonos a una tienda que la verdad ya casi no oímos hablar de ella porque se ha estado alejando un poquito de los, de los juegos de mesa y se ha metido más en miniaturas y cosas así, pero aún así tiene un stock que de repente vale la pena ver porque les llegan cositas interesantes y es Bon Kraken con v, bonkraken.com.mx. Y el jueguito que les quiero decir es un jueguito que hacía años que no veía que alguien lo tuviera. No sé si el juego está descontinuado o qué pasó, pero es el jueguito de Dead Last. El Dead Last es un jueguito de varios jugadores de 6 a 12 en el cual lo principal es, son dos cosas. El estar viendo quién traiciona a quién. Puedes hacer alianzas ahí bajo el agua, tan discretas o indiscretas como tú quieras. Se eliminan a algunas personas y cuando queden los que no fueron eliminados, entramos a lo que es el dilema del prisionero en el cual tienen que decidir si lo dividen equitativamente, si alguien se lo roba o si lo pierden por completo. Para los que no sepan cómo funciona esa mecánica, vamos a suponer que Mario y yo nos quedamos al final. Tenemos 10 pesitos en la mesa. Si los dos jugamos carta de compartir, nos llevamos 5 y 5. Si yo juego la de compartir y Mario se pasa de lanza y pone robar, él se lleva los 10. Y si los dos jugamos la carta de robar, perdemos el dinero. Entonces esa partecita de la negociación, el estar platicando, estar traicionando, me va a traicionar, si va a hacer lo que dice que va a hacer y demás. Pero el chiste es que también todo el mundo te está viendo, entonces si traicionas una vez, por ahí. Entonces es un jueguito muy interesante, la verdad, hacía muchos años que no lo veía, pero está a 680 ahí en Von Kraken, se me hace muy buen precio. Y la verdad es un jueguito de 6 a 12 jugadores que, híjole, está bastante interesante si les gusta ese tipo de interacción. No. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Porque siempre te traicionan a lo que siempre juegan contigo. ¿Te acuerdas de mi poker face en la rola game? Oye, pues yo ni hice nada y me dijeron, es él y sí fui yo. Es que aparte no supiste disimular después de haber sido atrapado, amigo. No, pues es que me sentí... Pero aquí no hay traidor, o sea, aquí es todo por su... O sea, no hay roles secretos. Aquí es este... Tú y yo decidimos que vamos a matar a Mario para quedarnos nada más tú y yo en la repartición. Y en la repartición tú juegas una carta, yo juego una carta y se revela. Eso es todo. Bueno, pues si juego, confíen en mí. Yo soy un hombre honesto. No es cierto. No es cierto. Jugué Bonanza contigo y sé que no es cierto. Ok, yo viendo aquí entre el catálogo que tiene, hay un jueguito que por ahí me llamó la atención de inicio y nunca pude concretarlo. Se llama God's Pet y la que tienen, se supone que es la edición deluxe. Es la 300. Sí, sí, sí. Pero ahorita va, es la edición de Kickstarter, pero según yo no trae movimientos de estas de metal. Para que no se emocionen tanto. Ok, habría que preguntar porque sí dice que trae 40 monedas de metal. Ah, sí, ah, entonces estoy loco. Ah, entonces se va a partir de buen precio, ¿no manches? Sí, 1.300 pesos, entonces. Nada más por las moneditas a lo mejor. Muy atractivo, exactamente. Están chidas y es un juego que sí me llamó la atención desde hace muchos, muchos ayeres. Y justo por eso te digo que este episodio es peligroso, Mario, porque ahí lo tienes enfrente a un clic nada más. Sí, fíjate que sí. Sí, nos estamos obligando ahora sí en ver un poquito las cosas, digamos que en una capita de compartirles a los que nos escuchan, pero también de guardarnos algo, ¿no? Entonces sí, lo acabo de descubrir bien por ellos. Y bien, Bon Kraken es una tienda que siempre atiende de buen servicio. Ahí encontré una, y fue a través de Amazon, pero con ellos, una expansión para el Manhattan Project. Este, entonces bien, de repente tienen cosas muy, muy atractivas, chéquennos. ¿Cuál expansión tú? Ah, la de Oppenheimer, ¿no? Y los personajes. Sí, la de los personajes. Ya, ya, buenísimo. Sí, 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 ahí hay demasiadas minis, ya lo dijo Josh. Acabo de ver un bastardo que pinta hermoso en Instagram. Ahí luego les mando el link. Pero sí, se manchó, ¿eh? Ando viendo sus minis neón y están chidas, ya me dieron ganas de entrarle. Minis neón, Dios mío. Sí, 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 ya ves de iluminación. Justo tomé una clase de eso con... Bicéfalo, ¿se llama el muchacho? Creo que sí, ¿no? Muchos de ustedes lo conocerán. En la Rola Game tomé una clase con él y era justo de eso, de iluminación y luz y no sé qué tanto. Está chido. Pero sí, vayan ahí por sus minis, que está interesante. Bien, entonces, pues listo. Siguiente, Josh. Siguiente, pues vamos a ir rápido, entonces, porque sí, la verdad es que tenemos como 15 tiendas más. Pero ahorita nos vamos a ir a Chihuahua y la tienda es Mundo Meeple. Es mundomeeplestore.com. Meeple con doble E. Mundomeple. Store de tienda en inglés. Lo digo así para que la gente que nos está escuchando, pues lo pueda buscar en internet, ¿no? Y el jueguito que tienen ahí es un jueguito que, la verdad, nos gusta a nosotros. Yo sé que a Mario y a Omar les gusta bastante. Y que hacía rato que no veía tan bien en tiendas. Y es el Last Wheel de Vladimir Sushi. ¡Órale! Está a buen precio, está a mil cien pesitos. Y es un jueguito en el cual, pues tú eres uno de los afortunados, posibles herederos de la fortuna del abuelo. Entonces, pero el abuelo era un vividor y quiere que su fortuna se vaya también a un vividor. Entonces, a cada uno de nosotros nos designó cierto presupuesto. Y el primero que se lo malgaste es quien se lleva toda la fortuna. Entonces, esa es la premisa del juego. Está muy divertido. Y es una creación de motor, pero al revés. Estás tratando de hacer un motor para consumir tu dinero y luego tienes que romper tu motor. Que puede ser comprando casas y haciendo fiestas en ella. Dejando que se devalúen. Comprándolas a precio alto y luego vendiéndolas a un precio muy barato. Yendo a cenar con tu caballo, con tu chef, con tu perro. Un montón de cosas más que puedes estar haciendo ahí para gastarte el dinero. Pero, sí, está muy bien. No hace falta probar la expansión, mi amor. Creo que no lo he probado con la expansión. Pero, pues, vamos a darle. Y yo quiero comentar acerca de esta tienda que tiene una sección de... Siempre me han de dar una vuelta por ahí. Una sección de remates o de fuertes. Me llama la atención de que ahora hay muchísimos. Hay cinco páginas de, no sé, 25 o 30 juegos cada una. Entonces, hay de repente algunas copias por ahí perdidas de cosas bien interesantes. Entonces, por ahí, échense un clavado. Yo de entrada ahorita estoy viendo que tienen, por ejemplo, un tapetito de neopreno para el Architects de West Kingdom. Que no es fácil de conseguir. A ver, ese tapete creo que trae el espacio ya para las expansiones, ¿no? Sí, exacto. Sí, ese está bellísimo porque ya trae todo. Sí, está completo. Hay un gente, es que también no es fácil conseguir. Hay una granja, la edición deluxe en español. Creo yo que es buen precio, 2,376. Y en español, ¿eh? O sea, se me hace buen precio en español. Exacto. ¿En cuánto? 2,376. Está atractivo. Tienen alguna maris que también no es tan fácil de conseguir. Recomendaría, decimos, muy buen juego. Sí, yo creo que deberías hablar de ese jueguito porque ustedes son de las pocas personas que los escucho hablar y cada vez que lo mencionan se me antoja, entonces. Sí, es un jueguito muy concreto. A lo mejor por eso no causó tanta expectativa o no gusta tanto porque no es con Vero en exceso. Sí tiene un engranaje muy interesante, pero la lucha es mucho más táctica por las posiciones del tablero. Es decir, es una nave o una estación que tiene varios, es un complejo de varias estaciones de trabajo para tus astronautas. Exágonos, por cierto. Exágonos, por supuesto. Y luego a partir de ahí pues ya es una movedera de tracks, pero no es tan simple. O sea, tiene ahí un balance interesante e incluso tiene por ahí una capita medio cooperativa para llegar antes o después a usar una especie de acción ejecutiva nomar. Que ya está en una posición. Es decir, vale la pena que le echen un ojo. Este, el arte está bien bonito, está minimalista. Los colores muy padres. Este, si no me equivoco es independiente el idioma, entonces. Retroquelado. Sí, no tiene ni un solo texto. Estoy viendo imágenes y no tiene ni una sola palabra. Ajá, no recuerdo si hay por ahí objetivos, etcétera. Hay una gestión ahí de mano. Hay un, este, las cartas. Tienes que darles un uso a tus científicos. Está muy padre, o sea, está redondito. Y por lo mismo creo que nos gusta aquí porque son juegos que hacen muchísimo con muy poquito, ¿no? Y no al revés. Creo que aquí castigamos mucho a los juegos que atentan a tener demasiado y aportar más de lo mismo o un poquito menos. Este no, todo lo contrario. Y como es de tus manos. El bueno en amariz. El bueno en amariz. ¿Cómo es de varios? Yo siento que sí. Creo que lo disfrutarías. Ahí a la próxima visita que quede anotado para darle, para probar. Sí, andan por ahí también en remate las expansiones en español. De, este, para el Ares Expedition. Por si no las han conseguido. Entonces, este, pues por ahí. Chequen las varios Ticket to Ride, etcétera. Un saludo a Juan Carlos. Ya no hemos tenido chance de platicar. Pero, pues ahí viene saludos. Ojalá y nos pueda escuchar. Y bueno, Juan Carlos de Mundo Maple. Listo. Saludos. Sí, lo que yo acabo de ver ahí en esa tienda. Y si les interesa. Son rompecabezas mecánicos. De esos de MDF o de madera ahí con láser. Los acabo de ver justo en una tienda que está por acá por la casa de Josh. En una plaza. Ajá. Y no manches. Digo, algunos. Ya sabes, la típica tienda que vende hasta legos chinos. Y cosas así medio raras. Pero esos rompecabezas están geniales. Y así dioramas y cositas así. Entonces, si les interesa. También por ahí hay. Están llegando. Están llegando a las tiendas. Una marca que se llama Rolife. O Rolife. Precisamente de rompecabezas 3D. Que hacen una especie de dioramas. Este, que parecería que son demasiado. Este, pues. Como para damas, ¿no? O para. Es para que pongan sus ternurines ahí. Ajá. Pero está muy padre. O sea. Como actividad. Realmente está padrísimo. El detalle es increíble. De lo que traen. No necesitas nada. Todo está incluido en el kit. Entonces, échale el ojo. Las he visto en el duende. Las he visto aquí. No sé qué más. Las esté metiendo por ahí. Pero. Tienen. Tienen un buen mercado. Eso es un buen gusto. Este. En Europa hay muchísimas. Actividades. Con ese tipo rompecabezas, ¿no? Está chingado. Vientos. Digo, fue completamente off topic. De los juegos de mesa. Pero sí. Justo acabo de ver una. Está bien. Sí, sí. Una tipo editorial que se dedica justo a eso de. Pues sí. Son. ¿Cómo llamarles? Mira, estoy tan menso en esto. Como las revistas de Jurassic. Digo Jurassic Park. Las de History. Que te llega así una mensual. Pero con piezas que te van a rompecabezas específicos. Entonces acabo de ver por ejemplo a Mario que le interesa un Ford de uno de los hermanos Rodríguez. Ahí. Ah, chulada. Una semana te llega una pieza. La siguiente semana te llega otro. Entonces está chido. Está muy padre. Eso se estilaba mucho. Se estilaba mucho en los 70s, 80s. Todavía 90s. Y ahí venían de España. Les llamaban fascículos. Había una editorial. Ándale, justo. Exacto. Esa es la palabra. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces era muy chido porque armabas o armabas tu enciclopedia. Había unas. Yo, por ejemplo, junté unas que se llamaban fichas Club Safari. Puta, increíble en los 80s, ¿no? O sea, porque armabas un fichero donde todas las tarjetas era un animal y estaban con un seleccionador que venía armable y todo el rollo. Entonces buscabas la sabana, buscabas la selva, el desierto. Entonces, pues para los que no teníamos otro acceso más que la enciclopedia del vecino o las monografías de la papelería, pues era el tipo de conocimiento y de aspectos educativos que teníamos muy al alcance en los puestos de periódicos que ahora ya escasean. Pero sí son fascículos y si se van a Sunburst también, yo me sorprendí por ahí que me di una vuelta y hay una muy buena sección de cosas de ese tipo vía fascículos. Te dan una piecita por, viene su revista y su pieza para que al cabo. Por número. No sé cuántas sean, ¿no, güey? O sea, deberían ser a lo mejor 20, 30, no sé. No me digan que son 4,500. No, vi un castillo de Hogwarts que tenía 59, pero también vi que en España esa colección llegó al 200, no sé qué tanto. Entonces dije, no, hombre, no, ya. Sí, a mí de niño mi papá me compraba revistas de dinosaurios y venían con los huesitos. Entonces ibas armando el esqueleto del dinosaurio. Y luego dijeron, ¿cómo le seguimos sacando más dinero? Ah, pues los siguientes tomos traían pedacitos de piel para que envolvieras el esqueleto del dinosaurio. Ah, no, buenísimo. Eso está chido. Ahí el único detalle es que al ser todo extranjero, te digo que la mayoría son españoles, esas colecciones son españolas, corres el riesgo que de repente ya no las saquen, güey, no las encuentres. O que de repente te quedes sin alguno de los números, de los fascículos, ¿no? Y puta, luego para conseguirlas es una verdadera bronca. Entonces tienes básicamente hacer, tienes que hacer tu cuñado al güey del puesto de periódicos para que te lo aparte y que te lo siga pidiendo. Sí, sí, caldo. Entonces, pues ahí el riesgo, ¿no? Pero vientos, vientos amar, vientos. Ahora nos vamos a ir a nuestro amigo You Know, a la tienda con T de Tlacuache, que la dirección es T, así la letra T nada más, y luego de Tlacuache.com Y ahí, ahí les voy a recomendar un jueguito que solo les queda una pieza, inclusive aquí me está brincando el botoncito y me dice, date prisa, solo queda una unidad en stock. Y es el jueguito de Night of the Ninja, Noche del Ninja. O sea, ese jueguito es de roles secretos en donde tú perteneces a un clan y vas a tener que tratar de hacer que tu clan gane. Suena a lo que es típico de los jueguitos de deducción. Sin embargo, una de las ventajas de este juego es que realmente estás en un equipo solamente por una ronda. Se termina la ronda y todo mundo va a cambiar de equipo, ya nadie sabe dónde quedó quién, entonces no se da eso que se da en otros jueguitos como Avalon, la resistencia y así, en donde ya se van contra ti o ya te descubrieron. Aquí si te descubren que eres de un equipo, para la siguiente a lo mejor eres su compañero. Es un jueguito que aparte se juega súper rápido y esa partecilla de que siempre estás metido en el juego y que no importa que te descubran o la riegues, la siguiente ronda te puedes reponer. Está bastante interesante y la verdad está muy barato, 549 pesitos. Es un jueguito que yo la verdad, si juegan con juegos contigo, si juegan con bastantes personas en la mesa porque va de 4 a 11 jugadores, la verdad es que sí se los recomiendo mucho. Es una joyita que de repente pasa desapercibida. Bien, entonces sí, un saludo al buen amigo Juno y a Carlita, hace mucho que no nos visitamos, pero por ahí esperemos estar pronto. ¿Tú ya viste algo por ahí, hombre? Sí, ya hace falta ir. No, no, no. Digo, me la pasé siguiendo sus historias de... de Essen, se quedan regresando justo. Sí, buenísimo, buenísimo. Pues no sé, no sé a ver qué se trajeron ellos. Uno para jugar y otro para vender, quién sabe. Sí, seguramente. Ahí lo que me llama mucho la atención es la onda que traen con las miniaturas, sobre todo con Warhammer y esas ondas. Son bien clavados, entonces creo que es un espacio donde si les interesa por ahí meterse bien aprender a pintar. Y tienen muy buen surtido ahí de colecciones, etc. No duden en echarse una vuelta. Sí, creo que ya se clavaron un tantito con el... perdón, con el TSG de Disney. ¿Cómo se llama? ¿Arcana? ¿Arcana? Sí, es también. Es una tienda que está a todo dar con la onda de l'Arcana. Y al pendiente con las novedades y uno está preocupando por traer todo lo que va saliendo casi casi en vivo, ¿no? Entonces, por ahí también recomendado si les interesa los l'Arcanas. Una opción, me acabo de encontrar el The Perfect of Happiness. Pero es la edición normalita, o sea, es el puro juego base que es muy difícil conseguir y a estas alturas, 1,200 pesos, entonces no lo veo mal. Anda por ahí en Amazon todavía la cajota enorme, pero pues nada que ver con el precio. Y creo que ya el juego base te da lo suficiente para tener una experiencia muy chida. Es un juego de una... pseudo simulación, ¿no? De vida, en el cual pues las rondas son tus etapas de niñez, juventud y adultez y tercera edad, etc. Y a lo largo del camino te vas pues procurando tantos bienes, servicios y gustos, etc. mediante la compra de cartas, actividades y demás. Y para ello pues tienes un presupuesto en dinero, pero sobre todo en tiempo, ¿no? Entonces tienes que optimizar para que te den las horas del día. Digo, es un mal ejemplo, pero un buen ejemplo de decir, pues no puedes hacer todo. Entonces tienes que hacer lo que más pues vaya comulgando con tu manera de llevarte, ¿no? En las actividades, en el tiempo, puedes tener... más bien tienes que buscarte un trabajo, tienes que mantenerte pues aprendiendo, buscar algún tipo de ascenso en tu chamba, tienes tu salario, tienes que pagar, obviamente, pues al menos es que te vayas comprando pues tu casa, tu coche, lo que sea, pero pues todo eso tiene un mantenimiento y un costo inicial. Entonces, como económico y como tema está bellísimo. Échense un clavado para que lo conozcan. Se llama The Pursuit of Happiness de Artipia Games y ahí lo tiene el buen amigo Juno. Sí, ya les habíamos platicado de mis excentricidades en ese juego. Yo creo que tuve una vida bastante loca la última vez que jugamos. Y mira, ya acabo de ver el... Sí, por este joven. Sí, sí, justo. Acabo de ver el Underground que acaba de llegar a la casa. Entonces, igual lo sacaste de ahí. Pero ahí está también. Se ve bastante atractivo. Está la otra que nos falta. Tú compraste París, New York, ¿no? Ok. También está London, Berlín. Ah, pues mira, para completarlo, porque sí, se me hicieron esos bien interesantes cuando los conocí, pero se olvidaron. Y después hace algunos meses o algunas semanas, por ahí hubo un amazonazo. Y ahora sí que a precio de uno llegó ese. Entonces, échenle un lente. Y sí tiene los dos, los estoy viendo. Uno es el París, New York, y otro es el Berlín, Roma, Berlín. Entonces, París, New York y Berlín, ¿verdad? Sí, ok. Berlín, Londres. Berlín, Londres tienen una similitud en cuanto al core, a la manera como se juega, pero tienen pequeños guiños para una adaptación para cada mapa. Entonces, a simple vista parecería, pues que es muy simple, se aprende muy fácil, muy rápido, pero es de esos juegos donde sí te castiga el estar cuidando algunas cosas o descuidando algunas cosas, pero es bastante, digamos que amigable, o sea, creo que no es tan traumático. Si les gusta armar mapas, rutas, llevar pasajeros o ganar puntos por llevar pasajeros, está ambientado en las líneas del metro de esas respectivas ciudades. Listo, gracias Omar por la alerta. Bueno, y ahora nos vamos, sí, ahí a la CDMX, en una partecita, ustedes han ido ahí, es Roll Games, y es rollgames.mx, su paginita, y en esa tienda encontré un jueguito que de repente estuvo muy disponible y luego desapareció y ya de repente es de esos jueguitos medio difíciles de conseguir, pero la verdad es que creo que hay mucha gente que lo va a disfrutar y es el Brasil Imperial. Está un poquito caro, la verdad, voy a ser sincero, 1690, aunque no estoy seguro si es la edición en español, pero bueno, de todas formas, Brasil Imperial es un jueguito de control de áreas, de conflicto, de generación de recursos, bastante interesante, tiene piecitas de madera muy bonitas, es un diseño brasileño, que la verdad, fue de los primeritos que empezó a romper la puerta y abriéndoles el camino a muchos diseñadores y editoriales brasileños de poder publicar sus jueguitos. Es un juego que la verdad se maneja por escenarios, entonces el mapa en el que juegues siempre va a ser el mismo si juegas el mismo escenario, y lo que quieres hacer es juntar puntos de victoria, puedes juntarlos consiguiendo cartas que te van a dar algunas ventajas, produciendo recursos, construyendo edificios, y tiene, cada personaje tiene un poquito de asimetría, tampoco nada del otro mundo estilo Root, pero sí tiene sus detallitos ahí, la verdad es que para la gente que le gustan los euros con un poquito de conflicto, creo que es una muy muy buena opción, Brasil Imperial. Siempre lo vemos, ¿verdad Mario? O sea, creo que es de los que nos llama la atención la caja y lo agarramos cuando lo vemos en tiendas. Siempre, y sí, siempre he estado en lista ese, sin embargo, creo que ha habido momentos en donde a lo mejor está accesible, pero en ese momento a lo mejor tenemos uno o dos de ese tipo de euros que no son, que tienen su peso pues y como que la pensamos de más, entonces, por eso es que no se ha concretado, pero sí, yo lo conozco, este, vi un, algunos overviews del juego y se ve bien interesante, muy chido, de hecho, tiene una naturaleza, dime si estoy equivocado, Josh, donde le, lo asemejan un poquito a como es Scythe, ¿no? Con los hexágonos. Es una, es como, es como comparar dos worker placement, la verdad es que, o sea, si te gusta Scythe, no necesariamente te va a gustar Brasil, si odias Scythe, no necesariamente te va a gustar Brasil, no, no, no me atrevería a decir que son equiparables, pues, me suena más a la comparación de los Ruins of Arna con Dune Imperium, ¿no? Que, pues, tú sabes que son juegos diferentes. Sí, y, y bueno, vaya la aclaración y la letra chiquita que siempre hacemos, ¿no? Pues decíamos que hay un juego para ti y hay otro que no, pero, pues, eso lo sabes tú y yo no. Entonces, pues, metele coco copa y para que vayas viendo las opciones que hay. Es bien interesante simplemente conocer los juegos, ¿no? Nada más llegar y aprenderlo mal y jugarlo mal y divertirte, pues, eso no nos gusta aquí. Entonces, algo que estoy viendo ya para terminar con esta, una muy buena tienda. Un saludo a Ana y Pagó, sí, y, pues, esperamos por ahí. Nos perdimos los, los chilaquiles de rellenos, este, pero, pues, a ver si retomamos por ahí de poderlos visitar. Y algo que me estoy encontrando aquí es, este, Frostpunk, hay expansiones de Frostpunk todavía. Y en español, ¿no? Sí, no me equivoco. No, 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 no son en inglés, lamentablemente hay en inglés, pero hay un par de expansióncitas y está el Playmat también para los que quieren complementarlo. El Playmat está bellísimo, el Playmat, entonces, échense un clavado y habitualmente esta, esta tienda online también tiene ofertas. Hicieron por ahí hace un par de meses una dinámica de estar sacando una oferta cada día, este, entonces se vuelve atractivo, ¿no? Ahorita, lamentablemente, en el estado que la estoy viendo, hay muy poquitas ofertas, pero porque ya aparecen agotadas los demás, entonces, quiere decir que hay buena respuesta para ese tipo. Porque se vienen las navidades. De descuento, sí, se vienen, se vienen. Y otra cosa que vale, perdón, nada más por último, perdón, te interrumpió, no, no, El tema de Coffee Rush, la expansión, ya en muchas tiendas está la pre-venta, ¿eh? Entonces, este, por ahí váyanse anotando los que nos gusta el Coffee Rush que está bien entretenido, perdón Omar, me decías. Nada más hablando de expansiones, acabo de ver el Matcha de The White Castle, no lo compres. Nada más, me acordé ahorita que hablaste de expansiones, sí, sí, el stand-up más bonito en todas las, en todas las expansiones, te iba a decir, todas las experiencias Mega XP, todo el mundo son fans de sus playeras, sí, oye, están bellísimas, siempre se llaman el zorrito, el Mapache, el Mapache, ya la identidad que tiene la tienda con el tablero de serpientes y escaleras está bellísimo, o sea, todo el mundo ya lo identificamos, entonces, bien, están haciendo una chamba excelente y son bien lindas y bien amables cada vez que uno visita la tienda. Saludos. Bueno, siguiente, George. Y bueno, ahora también nos vamos a una tienda que yo sé muchos de ustedes conocen, es Geeky Stuff y se los voy a deletrear G-E-E-K-Y-S-T-U-F-F Geeky Stuff.mx es una de esas tiendas que también les llegan bastantes novedades y así como les llegan se acaban luego, luego, entonces les recomiendo que estén pendientes de sus redes y aquí encontré un jueguito que yo quiero recomendar que de repente todavía no es así como que una joya oculta ni nada, pero de repente mucha gente no lo pela y es una cosa bastante interesante es Hibachi así con H H-I-B-A-C-H y Hibachi y es un jueguito euro que combina los aspectos de destreza porque, bueno, no euro, un juego económico, vas a estar tratando de cumplir recetas y vas a estar tratando de comprar y vender ingredientes pero tú puedes manipular el mercado de los ingredientes entonces de repente te conviene acumular varios y luego revenderlos para que se abarate pero tú ganes un montón de dinero si ves que alguien va a cumplir o está tratando de vender algo le puedes abaratar el mercado y demás entonces es una manipulación de mercado ahí sencilla pero bastante bastante entretenida pero la cosa aquí es que todo se va a resolver con lanzamiento de discos entiéndase como si han jugado crock y nol algo parecido y donde tú vas a tratar de que tu disco acabe en los en las acciones o en los ingredientes que quieres hacer entonces suena como un caos suena como algo que no debería funcionar pero la verdad es algo que yo sí me lo he pasado bastante bastante bien y aparte la calidad de producción es muy buena porque los disquitos son fichitas de póker órale órale eso sí desencantaste a Mario ¿eh? sí yo sé ¿por qué? ¿por qué? creo que por el flick me imaginé completamente como el sonora ¿no? sí nada más que haces como un Roland Bright y este es como como imagínate que tus colocaciones de trabajadores fuera con flick algo por el estilo órale como la faría órale ok tal cual tal cual bien entonces yo tengo aquí uno este que siempre le he estado echando el ojo que se llama Forest of Pangaya ellos tienen la edición Kickstarter la Premium Edition es un juego que este se asemeja tiene arbolitos o sea si tú lo ves dices ah ya tengo fotosíntesis pero los arbolitos son de madera y la manera como los vas creciendo es poniéndole conitos arriba que simulan que el arbolito está creciendo entonces es un tablero también hexagonal sin embargo la capa estratégica que tiene se me hizo muy interesante tiene igual un tablero personal que se me hizo muy muy simple pero eso está bien porque creo que no te distrae de lo que está ocurriendo dentro del tablero porque también tiene algunas condiciones de ir sacando beneficio de las posiciones en donde estás termina siendo un abstracto pero se me hizo muy muy interesante por ahí échene un ojo se ve bien bonito el mes ajá se ve padrísimo siempre me ha enamorado ese juego está en 1827.50 está en descuento en este momento entonces ya llevo un buen rato ahí no sé si tienen este como se llama varias copias ya han estado saliendo pero pues a ver team este compradores vayan y acabanse esas copias porque necesito que me quiten la tentación porque igual y regreso no había visto que todavía estaba entonces está bellísimo si están están de vacaciones ahorita entonces dice que que si lo están escuchando antes del 3 de noviembre pues métanse pero sus pedidos van a llegar después así que nada igual ya cuando escuchen el episodio ya van a va a estar casi liberado mención especial a las micas ellos regularmente tienen un servicio de micas un buen surtido buen precio considero yo entonces si ahí si buscan micas ahí es una buena opción y bueno seguimos seguimos en el apartado geek porque ahora se viene geeky manía así como lo escuchan geeky con y manía punto com en geeky manía pues ahí llegan bastantes kickstarters pero lo que yo les voy a recomendar no es un kickstarter yo vi un jueguito que está en descuento y a un muy buen precio y es el terracota army lo tienen en 1150 pesitos y la verdad es que por ese precio todas las minis que trae el estilo de juego que es un euro pesadito de esos que te van a romper la cabeza la verdad es que a mí se me hace un muy muy buen juego a un buen precio claro que tengo que advertirles que es un juego en el que no necesariamente les va a gustar hay una interacción ahí en una cuadrícula en la que si no entienden cómo funciona esa cuadrícula van a valer caca completamente si no lo entienden a ese pedazo del juego cuando se lo estén explicando asegúrense que ese pedacito esas interacciones que hay ahí sepan cómo son porque de lo contrario se los va a llevar y con todo y zapatos si cuando cuando resolví ya la mayoría de las dudas ya había perdido un par de turnos con Omar y pateado entonces si está bien cabrón esa grilla está bien interesante o sea las condiciones que tienes para puntuar tus soldados tus caballos está bien padre o sea realmente todo lo que estás generando a través de otros mecanismos pues es para para poder colocar las miniaturas en la grilla cuadrada e incluso las miniaturas tienen habilidades entonces hay veces que quieres usar la habilidad de cierta mini pero no te conviene ponerla porque quieres poner otra entonces está muy padre la toma de decisiones a mí me gusta mucho y no solo dónde la pones cómo está orientada también entonces si hay unas que les importan si vas por ahí puntuando filas columnas y posición y área cuadrante entonces puta está bien bien interesante gracias a ese juego también digo ahí es un punto si no malo un punto curioso gracias a ese juego es que aprendí a endrezar minis con agua caliente porque pinches soldados si vienen chuequitos entonces este por ahí sí yo debería hacerlo pero me da cosa todo yo siento que los voy a romper lanzas y espadas de goma sí 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 cada uno de esos soldados no hay unos que parece que están bailando la canción de Michael Jackson hasta adelante ándale sí y ahí también el guardado luego te obliga como que a presionarlos un poco y pues terminas doblando entonces sí pues cuidado ahí con los con los soldaditos vale la pena tener los chingones porque está está muy bello el juego y parte de la caja es exhibidor también o sea es un es un supply de los soldados entonces ergonómicamente está bonito sí está chido ahí se nos fueron dos Mario estuvieron y se nos fueron tanto el Worms como el Harmonies los veo como artículos pero ya dicen agotado el Harmonies va a parecer ya más fluido en algún momento se va a liberar ya este todo el surtido del Harmonies sí con el Worms sí te la pelaste con el Worms sí pero realmente este no mira después de una recapitulación aquí de de ver qué clase de juego y qué tenía y cómo este pues básicamente es un pinche coleccionador de monitos con habilidades diferentes que me tengo que aprender los vi como pokémones la neta es que yo ya no estoy para esas cosas entonces este sí me desencantó un poquito por eso es que convenció a Marco con algunos reemplazos para ese juego así es y bueno este te odio Josh porque además estás invocando a la tienda que en este momento tiene el el Endeavor si no me equivoco eh ¿Giki tiene Endeavor? sí Geekimania ah muy bien sí aquí sí aquí está y todavía hay existencias entonces pues ya no sé toma la decisión en lo que termina el episodio porque ahorita ahorita que a ver dime no es que ya nos vamos a ir a otra tienda para que nos alcance el tiempo ok no no pues digo ahí está la onda ah otra observación también de Geekimania yo no les había comentado algún juego este está por ahí Moon Rollers a buen precio la edición Kickstarter a los que nos gusta Moon Rakers ahí está la edición de dados es un juego muy sencillito pero con mucha profundidad en cuanto a la toma de decisión por el timing es un post your luck donde este pues se ponen buenas las cosas ¿no? por querer o no querer hacer para beneficiar o no beneficiar al rival o a ti este todos ganan pero ganan diferente de acuerdo a los momentos que van llegando a conquistar objetivos comunes entonces está bien chido y si no me equivoco por ahí hay una parte que embona con Moon Rakers si hay como una mini expansión ¿no? que lo puedes un modulito así un modulito para hacerlo no solo compatible sino que ya formaría parte ¿no? del universo de Moon Rakers cuando juegues entonces ahí va la observación además de que otras otras expansiones por ahí también andaban les gané algunas entonces ojalá todavía encuentren listo Josh siguiente bueno y seguimos con los riesgos porque ahora nos vamos a Alpha y Delta juegos de mesa y así como lo escuchan Alpha y Delta y el I es de Y no lo vayan a regar por favor Alpha y Delta punto com y en esta tienda yo les quiero decir que hay un jueguito que todavía es fácil de encontrar relativamente pero ya está escaseando y pues probablemente lo vayan a descontinuar entonces si lo quieren es un buen momento para conseguirlo estoy hablando del Solkin TZOLK'IN el calendario maya que trae algunos detallitos ahí medio históricos y demás que podemos debatir pero es un muy buen juego euro de Daniel Etacini y Simone Luciani en el cual es colocación de trabajadores pero al mismo tiempo tienes un engranaje el cual pues va a ser que mientras más tiempo dejes al trabajador ahí mejor se va haciendo la acción pero pues también si lo dejas mucho tiempo no tienes tantos trabajadores para estar maniobrando y pues nada ahí de los mismos de los mismos que te hacen tantos juegos T o de la escuela italiana como a algunos les gusta decirlo ahí está ese Solkin es la edición de DeVir entonces está en español lo cual de todas formas no lo necesitan porque solo el manual trae texto pero es un jueguito que ya cada vez se empieza a ver más escaso entonces cásenlo con riesgo que quede constatado con riesgo que de repente les avienten una edición de lujo conmemorativa o algo así pero bueno si crees si no si se meritaría una edición de lujo ya salió el Teotihuacán entonces por ahí por ahí va la tirada yo digo no podemos vivir con miedo cabrón o sea pues así va a pasar digo ya pasó con Yokohama no este seguramente va a pasar con todos cabrón o sea como dices tú Teotihuacán Castles of Burgundy etcétera entonces pues si en algún momento es un juego que sí nos llama para para poder hacer el upgrade ya sea por contenido por versión por belleza lo que sea pues vendemos el anterior o regalamos el anterior nos quedamos con el nuevo si no no o sea no podemos voltear a todos lados ¿no? entonces este pues así las cosas yo lo que diría es que si encuentran un Solkin ahorita a buen precio o cómprenselo digo no más por el juego o sea por la oportunidad por los juegos es un juego padrísimo entonces este no más como como tip como tip para todos los que les gusta pintar cosas si van a pintar ese calendario píntenlo antes de que armen el juego porque si no después ya hay mucho riesgo de maltrato si a pesar de que pueden desmontarlo después es un rollo entonces si yo creo que la primera tarea yo hablaría de dos tareas es ya exagerado ¿no? uno pintar el disco y dos mandarse a hacer las pirámides 3D que no sirven para nada pero están bonitas se ven bellísimas hay que pintarlas decorarlas y ponerlas hay por ahí algunas versiones que están equivocadas hay pirámides que no corresponden a las culturas representadas en el tablero entonces vean que sea la edición 3D que les vende su afiliado de su tienda favorita para que no también por ahí empecemos pero bien buena recomendación Josh estoy viendo que se fueron dos estaba viendo las ofertas perdón las novedades y por un lado estaba el Formula D que yo se los iba a recomendar muy chido juego de carreras muy padre y el otro era el Daybreak que también anduvo por aquí pero ya no hay entonces pues ahora sí que se quedaron con las ganas ¿no? sí vi ese Daybreak y me dolió ¿te dolió que no era por él? me dolió que ya estaba agotado cuando me di cuenta ah ya no pues que te digo fueron copias muy peleadas ¿no? y este y pues bueno ni hablar así se van las cosas yo lo que estoy viendo aquí de de entrada es que tienen por ejemplo el el barrio es un juego de cartitas muy simple que nos gustó mucho que ahorita sí también anda medio difícil de conseguir según yo entonces se lo recomiendo nada más es un deck de cartas para ir haciendo una gestión de recursos para pagar tus cartas donde vas armando un layout un skyline del barrio de casas del barrio en donde la adyacencia de las cartas te puede brindar también beneficios entonces ahí lo interesante es que vas armando una grilla con las cartas y vas jalándolas en columnas y en filas y de repente te puedes traer algo que no te sirve y también tienes que estar atento ahí con lo que está haciendo el rival para quitarle lo que le hace falta entonces esa interacción de tener unos recursos ahí en medio aventados por el que todo el mundo pelea se pone buena entonces por ahí va mi recomendación sí está bueno ese de repente tú pones tus materiales que vas a ocupar y te los roba el otro jugador sí por supuesto así pasa sí veo que tiene como jueguitos digo muchos están agotados pero como que veo jueguitos viejitos ¿no? que nos interesarían ya dijiste es una tienda es una tienda sí que hay que voltear a ver porque como digo puede haber cosas que de repente has andado persiguiendo y este por alguna razón pues ya no es tan fácil conseguir ¿no? estoy viendo también por ahí un carpe diem este pues también ah no hasta estuvo agotado pero te digo o sea aunque ahorita no los veas quiere decir que debes estar atento con lo que van metiendo ¿no? como novedades porque pueden eso pueden ser de esas tiendas que están abiertos a no tanto pedir por catálogo ¿no? sino que también atreverse a a jalar algunas copias interesantes de otros juegos listo ¿dónde vamos Josh? ahora nos vamos a GNX Games la tienda es gnxgamestore.com esa es la la de México por ahí también les van a hacer envíos y demás y ya por no dejar saben que si ponen el código gng-10 obtienen 10% de descuento en algunos artículos seleccionados pero bueno y la que yo les quiero recomendar para que luego no digan que nomás hago publicidad para mí no es uno en el que ustedes puedan meter mi código pero ese igual que con Ted de Tlacuache me está diciendo no te lo pierdas es el último estoy hablando de Flipdown que está en español y aparte trae la expansióncita de las afueras que la verdad este añade cosas extra al juego no es necesaria pero pues digo va incluido y Flipdown es un Flip and Write en el cual vas a tener que usar cartas de póker para poder tomar las decisiones de tus acciones y si les gustan los Verbo and Write súper complejos este no los va a decepcionar tiene un montón de opciones el hecho de que esté en español se agradece porque si hay uno que otro texto que leer por ahí pero es de esos converos de que hago esta acción en esta sección del tablero que me va a permitir obtener este bono que lo voy a hacer acá que me va a permitir hacer este otro y así haciendo el pinball que tanto me gusta a mí en los jueguitos de este estilo y aparte no tienen que laminar hojas ni nada porque ya trae tableros plásticos que son borrables y trae los plumoncitos entonces que más que más quieren Flipdown es un juegazo la verdad me gusta mucho y con la expansión en español se me hace buen precio 970 si nada más no se equivoquen de plumón ya lo dijiste tú a ver pregunta rápida Josh si quieres esto no sale pero por qué se va ¿cuál? ¿Flipdown no se va? si no nombre está en mi colección es que yo te juro que lo veo en una foto si no fue de los que llevaste a Puebla o de algún lugar o estoy loco o lo confundiste pero no ese se queda ¿se queda? sí está bien sí, sí te creo va sí, sí le has tirado flores ese lo tienes en el buro casi que duerme contigo ese Flipdown lo abrazo y le doy un besito cada noche nada más porque Tres Sisters es mejor si no oye Mowry City es Tres Sisters y luego Flipdown se siente en la misma mesa Tres Sisters y luego Flipdown contigo Tres Sisters y luego Flipdown ok ¿por qué viste el Motor City este Omar? sí ahí está sí pues también es de ahí y de los mismos diseñadores esa podría ser recomendación sí esa podría ser recomendación también pero bueno antes de que recomiendes Omar yo les les voy a platicar que este pues se la pelaron porque me estoy encontrando algo aquí que está agotado y nada más y nada menos es el Hegemony la edición deluxe este en español para todos aquellos que que preguntaban que había muchos sobre todo en expos en las tiendas andaban buscando en español pues por lo menos aquí en GeneX estaba pre-venta está agotado pero esperemos que otros lo traigan no se pierdan ese juego ya ahora sí en español no tienen perdón de Dios si no le dan chance este primer mundo y una belleza alta cocina de juego pero ya no hay ok ellos tienen tienen pre-venta estoy viendo GeneX es eso hay por ahí que también ya está agotado el brass la versión deluxe este entonces pues hay que hay que andarlo a tiro aquí con esta tienda estoy viendo que cosas chidas a ver descuentos del mes estoy yendo a descuentos del mes tienen un water machine en 4500 paper town arquitectos del reino del oeste bien eh hay muy buen surtido aquí de jueguitos entonces son mis nervios o la página cambió este yo veo más surtido aquí de juegos según yo va a empezar a tener más surtido porque añadieron a su familia maldito games entonces por ahí van a aparecer más chulada chulada pues ahí está digo todos los que no nos perdemos hay los videos del hobbit y la banda española este que van saliendo de maldito games sin duda van a estar en algún momento aquí en gen x para que lo anotan lo anotan perdón buenísimo a mí me gustan los de ktbg tenemos el power plants y también ahí está el creature comforts si claro son bonitos tan chidos esa compañía ahorita creo que tiene un kickstarter o tuvo un kickstarter o algo así que se llama layers que tienes que ir armando tu calabozo se ve bastante interesante no está aquí pero para que le tengan la mira porque si están estos obviamente va a estar eventualmente layers ahí chéquenle buenísimo buenísimo oye y todavía tienen por aquí alguna copia de glenmore si glenmore 2 chronicles entonces es un juego caro la verdad pero está muy bueno muy muy bueno y no está tan fácil de encontrar aparecen todas las recomendaciones de tops y demás preferencias sobre todo de jugones clásicos y medio pesadones lo cual lo ha hecho muy atractivo incluyéndote a ti este George siempre nos has recomendado mucho glenmore entonces pues por ahí todavía quedan copias porque se lo checa en libertad ya está un buen precio 1595 en español este y bueno otras una que otra joyita séptima séptima también en español el maldito 1560 buen juego nos gustó está chido no pues es un gusto ver malditos por acá ahora sí que malditos juegos listo George dónde vamos ahora nos vamos a un saludo perdón perdón un saludo amigue perdón saludote saludote amigue listo y ahora sí nos vamos a juegos sin pausa punto com así la doble s juegos sin pausa juegos sin pausa punto com y aquí qué crees que me encontré Mario no me digas me encontré a muy buen precio por Nanti Narkin Nanti Narkin porque aparte es la edición que trae miniaturas todavía si no saben ya las nuevas ediciones ya no traen minis traen standee de cartón esta edición que está aquí está en español que de repente sí se llega a ocupar un poco en la cantidad de texto que trae el juego es un juegazo que yo amo la verdad y como dije es la edición que trae minis todavía trae minis entonces por 2490 la verdad me parece algo que no pueden dejar de escapar está bien bello ya tuvimos chance de jugarlo aquí contigo Josh y sí es un juego bien divertido está bien padre raramente es un juego excesivamente asimétrico no sé llamarlo así más bien con condiciones de victorias distintas cada quien gana de manera diferente parte de eso es lo entretenido tratar de deducir cómo gana cada quien para no ayudarle pero al mismo tiempo hay veces que quieres perseguir lo que tú estás haciendo entonces la verdad es un juego que está muy muy bien hecho de Martin Wallace sí está chido pues sí sí lo recomiendo muchísimo está aquí entonces pues dénselo porque aparte como dije es la última vez que van a ver que ese juego trae minis chale que ojetes no me lo imagino con puros cartones sí bien feo estaría muy pobre sí pues sí sí parte de la belleza es este el estar moviendo ahí los ahí sí los los peones pero que cumplen la función este de embellecer el juego la paleta de colores hasta de los plásticos está muy bella o sea encaja con el arte de todo el juego está muy padre ese juego bien sí está británicón ese juego bien mira ya me di una vuelta por aquí por el sitio y la verdad es que no encuentro el anti-narking pero lo voy a este lo voy a a googlear a ver qué onda pero bueno lo estás escribiendo mal seguramente sí porque estoy este estoy buscándolo y no pero bueno tienen un apartado aquí de wargames este se ve interesante para los que les gustan está la parte de airgames este todavía tienen el furnace con promo si no me equivoco también en español entonces este todo lo que veas en juegos sin pausa y gen x son en español son en español valga la aclaración tienen fábricas fantásticas también en español es un juego ahí con verito de armar tu motorcito precisamente muy al estilo de Fornas pero con con una con un alma distinta no este pero bien bien interesante aquí nos gustó mucho entonces pues bueno dense una vuelta con el buen querido José un saludo José y pues vamos a seguir navegando páginas de gente que conocemos como te gustaría viajar al espacio Mario pues nos vamos a Spaxial Spaxial con x Spaxial punto com un saludo a Roy Lina y aquí me encontré un jueguito que la verdad este ya llevaba rato sin ver saludos se llama criaturas de serie B y tiene ahorita un descuento del 15% y está en 539 pesitos la verdad es un juego que tiene un arte increíble y es un jueguito que yo disfruto mucho y la verdad ahorita ya para Halloween pues está chido tenerlo en el cual pues vas a estar jugando cartas con habilidades cada uno tiene las mismas cartas pero en el momento en que la juegas se va a resolver de manera diferente y lo que quieres es estar consiguiendo cartitas ahí de sobrevivientes de adolescentes astronautas asistentes y demás que te van a ayudar a puntuar entonces no solamente estás puntuando con esas cartas estás jugando con las habilidades de las mismas y aparte hay localizaciones en las cuales van a afectar un poquito la manera en que pues vas a puntuar o vas a poder agarrar cartas o demás entonces es un paquete chiquito pero que la verdad se puede disfrutar mucho nada más dice el mínimo de jugadores es de 2 no lo recomiendo jamás a 2 de 2 se me hace muy malo pero de 3 para arriba está genial ok bien entonces pues anotados y un saludo a Lina y a Ro se les extraña ya no hemos echado partidas nos han visitado saludos saludines saludines y pues bueno ellos siempre siempre se preocupan también por tener un website muy limpio recomendación si ponen espaxiar en el buscador de Google los va a corregir entonces pongan espaxiar juegos de mesa y ya les da link porque si no por ahí el Google como siempre trata de ayudarte de más y si estoy viendo que también tienen muchos muchos juegos en español tienen también eventualmente algunas ofertas entonces andan de oferta todas esas de la serie hoy te iba a decir los sticks pero esos no son estos se llaman Ethan Funbrick dice exacto esos jueguitos de cajita chiquita que son algunos de destreza algunos un poquito diferentes pero esa serie está chida también está las cajitas larguitas el de pirata está maravilloso que no es de vikingos como no es de vikingos más bien Vikings ah cabrón pues es que los vikingos wey tú crees que todo era pansobrojuelas pues no wey entonces es un barquito ahí que que tienes que equilibrar con diversos materiales trae algunas esferitas de metal trae maderas de diferentes formas hubos entonces si está está bien bello y pues básicamente para cualquiera que le guste el Jenga es un sustituto con esteroides bien bien chingón entonces denle denle una protección se llama como Vikings y So ok para que para que lo chequen tienen todavía copias de café café es un juegazo y ya no hay ya no lo he visto por ahí tan de manera tan abundante entonces este ahora sí que vayan por su café a espacial espacial para para este 665 esta horita es buen precio entonces ahí va ahí va esa recomendación listo mi Josh bueno pues ahora nos vamos a Avalon Avalon Car Games y Anime la tienda es avalonstore.com .mx Avalon con V y ahí me encontré un jueguito que a lo mejor Mario les intenta ganar ya veremos si cuando ustedes lo quieren comprar ya no está pues ya saben a quién culpar porque está el Crystal Palace y en español el Crystal Palace es un jueguito de colocación de dados que yo no esperaba absolutamente nada de él pero después de mi primera partida acabé fascinado me gustó muchísimo las cosas que puedes estar haciendo cómo manipula los dados los motores que vas creando conseguir a los inventores y a sus inventos y cómo funcionan entre ellos cómo manipular la puntuación y no la verdad es que sí me gusta mucho mucho no se espanten cuando vean todo el tablerote simplemente son secciones que pudieron haber sido un tablero nada más pero decidieron seccionarlo para poder usar los Z dependiendo del número de jugadores pero la verdad es que es un juegazo es uno de los descubrimientos de este año que estoy muy feliz porque como les dije no esperaba nada me arriesgué y salí muy muy satisfecho sí yo no digo en algún momento como que la dudé por el tema de dos jugadores pero no ya de a poco me he ido entendiendo que también va bien ahora sí que en parejita dos jugadores entonces ya lo había visto Josh es una tienda que yo frecuento mucho un saludo a Marcos este entonces habitualmente ahí tengo las recomendaciones que vayan por micas si no las tiene se las consigue entonces este he conseguido ahí tamaños raros micas raras un excelente servicio buenos precios y lo que siempre me pasa luego voy ahí por micas cada una y termino colgándome un jueguito entonces por eso es que luego ya no quiero llegar ahí estoy viendo que todavía tienen por ahí una pieza de la expansión de Dune de Dune Imperium Inmortality a muy buen precio 568 pesos para los que no han completado sus expansiones de Dune Imperium por ahí está esa copia que también se me hizo muy atractiva y tienen las expansiones también para el War Chest en español también a un precio accesible 763 cada una entonces échense un clavado porque si bien no es una explosión de de pirotecnia en cuanto a muchísimos juegos creo que tienen los adecuados este para echar echarse un clavado y ver algunas algunas opciones este tú no sé si encuentras por ahí algo atractivo Omar a la madre si las baterías de mi mouse que acaba de volar ok no pero pues esas no son aquí será no pero oye yo un comentario este los amigos de Avalon también cuando hemos este comprado micas nos mandaron por ahí unos pinches palitos sticks o no sé qué chingados de su dulcería porque también venden dulces y este y cosas acá medio orientales entonces medio kawaii ramen si nos mandaron unos poquis unos poquis de chocolate saludos muchas gracias por por querernos tanto también por acá este y tienen un mansions of mad mandes dice aguas otro ahí lo escribieron mal mansions of madness segunda edición aunque esté en inglés está en 1650 es un muy buen precio creo yo para para ese jueguito pues listo terminamos con con Avalon insisto un saludo al amigo Marcos ellos están en chapas y no me equivoco no Avalon no tengo idea sí 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 confirmado siempre siempre nos llegan y veo las etiquetas y ahí viene de dónde desde dónde vienes órale listo Josh a dónde vamos hoy ahora nos vamos a una tienda que no sé si ustedes conozcan pero la verdad es que luego encuentro cosillas ahí bastante interesantes es malditos dados y la tienda es malditos dados punto com y ahí está un tantito caro tiene una oferta según es de 2875 pero es el camera roll con la la expansión de serie B y está todo en español es un jueguito que la verdad a mí me ha gustado mucho gracias a ustedes lo pude tener en mi ludoteca y la verdad es que cada vez que lo pongo en mesa además de que me acuerdo de ustedes me divierte muchísimo la verdad es que es de esos jueguitos que si conoces de la temática lo vas a disfrutar todavía más es de esos juegos donde creo que sí tienes que no ser fan del cine pero sí tener un conocimiento de la producción o que te guste un poquito la parte de la película o algo así para que lo disfrutes y desde ese extra de lo contrario se puede tornar un poquito sencillón de solo colocar dados no sé si abstraes demasiado la temática pero la verdad es que yo lo disfruto mucho es un juego que me hace reír y la neta es que la expansión de serie B le añade cosas muy divertidas y me gusta mucho y pues aquí está y es raro encontrarlo y más en español rarísimo lo acabas de jugar ¿verdad Mark? lo jugamos con el primo sí y lo pasamos bellísimo logramos hacer una masterpiece no sé cómo pero al final lo logramos yo finalmente logré hacer una película tan mala que es buena ok ok que casi es igual de difícil ¿no? porque digo valga ahí la aclaración ganas el juego con buenas películas con una obra maestra es decir hay cierto nivel de tu producción pero también lo ganas siendo una película bastante mala o sea necesitas ser muy mala tu película porque ganas también el juego operativo y tiene su chiste o sea no es sencillo hacerla tan tan malaca pero sí se puede está buenísimo bien entonces yo ahí lo que les diría además de que es una muy buena recomendación este Josh que también me estoy encontrando vamos a ver si todavía hay última pieza está el pole position la big box este en español es el juego hace más expansiones y ya no hay en ningún lado si no me equivoco un saludo a Irving este que por ahí me me consiguió una copia le compramos una copia decía que llegaron menos de 30 copias a México según los editores entonces aquí está buen precio 3.500 pesos 3.499 por todo el todo el contenido de de lo que trae ese juego entonces por ahí queda esa recomendación en malditos dados y ahí chéquenle también está todo Draco Studios por lo que veo si fíjate que tienen un combo estoy viendo que es el Kiwi Showdown la versión Kickstarter más la expansión de Nidos más el quinto jugador más sus micas por 2.299 creo que está demasiado bien está está padre en una sola la compra puedan hacerse de todo es un juego que nos gusta muchísimo el Kiwi Showdown termina siendo un abstracto bien divertido también estuvo el Splendor de Pokémon de Corea del Sur ese que veíamos torres en la mega que seguramente se acabó también ahí está agotado no es cierto igual sección de micas igual que que si veo que tú le me eches un ojo ahí vas a ver varios tamaños que probablemente nos hacen falta para salir chicas micas bien todo jorge listo bueno ahora nos vamos a Goblin Depot Goblin así como se escucha y Depot Goblin Depot en GoblinDepot.com ahí encontré igual otro jueguito que tiene descuento y es el Tenpenny Parks con arte de Vincent Dutreit que la verdad se ve muy bonito y la verdad ya que lo pones en mesa está hermosísimo ya sé que no te gusta este Vincent Dutreit pero no estamos para juzgar tu mal gusto entonces lo que vas a estar haciendo aquí es una colocación de losetas de donde vas a estar colocando las atracciones dependiendo del tipo de atracciones es lo que vas subiendo en los tracks dependiendo de qué tracks subas son algunas recompensas que puedes obtener pero también estas atracciones te van a dar los ingresos que te van a permitir comprar más terreno poder quitar árboles para poder construir y tiene una cosita que cuando te lo explican no suena a que vaya a impactar mucho pero es una colocación de losetas donde las losetas no quieren estar adyacentes eso te rompe completamente la parte espacial como normalmente andas pensando de ah sí este embón aquí y la verdad eso no lo vas a entender hasta que lo juegues en el momento en que dices ay wey no puedo conectarlas necesito limpiar aquí te rompe completamente como piensas en este estilo de juegos de polióminos y ese detallito me gustó muchísimo aparte tiene un rondelcito que es con un carrusel completamente factor juguete pero bueno ahí está entretenido y todo cabe en la caja justo y en mi cabo Tenpenny Park está en 935 se me hace un buen precio pero un juego que hizo mucho hype pero como que nunca estuvo tan disponible orale ahorita que es acerca de diacencia me acabo de encontrar en Suburbia Suburbia de Arrakis en español este donde sí creo que vale la pena para los que no no mastican inglés es un juego donde tienen una explicación ahí las losetas este de lo que hacen etcétera y nos sacaron 1490 es creo yo no tan fácil conseguir ese juego en español a nosotros nos gusta mucho este es muy sencillo de aprender y ahí sí lo que cuentas la adyacencia de lo que vas armando en tu ciudad no tienes diferentes tipos de terreno o diferentes tipos de edificación comerciales habitacionales de gobierno industriales parques este ahí tiene unas mecánicas ahí de de usar como como laguitos también para obtener algunos beneficios entonces está muy chido los que les gustan las construcciones de ciudades son hexágonos entonces pues tenía que decirlo por supuesto este sí está chido igual se excluyen Josh igual también si tienes una industria al lado de una vivienda pues tienes la lepantla ¿verdad? entonces sí está bueno así es tienen por ahí también copias de Ford según estoy viendo en español también este que también no he visto mucho en ningún lado tiene Nicky en español voy a hacerme ojos de hormiga y este pues mira que veo hasta algunos lacer de aquí entonces está chido pues bueno recomendadísimo ¿dónde nos vamos ahorita Josh? vamos a meterle un poquito de turbo nos vamos a Jego Board Games con y griega JegoGames.com está medio raro eso porque la tienda se llama Jego Board Games pero la tienda es JegoGames.com entonces para que no vayan a irse a algún otro lado donde les roben su identidad o algo así pero aquí también manejan varios juegos en español y aquí me encontré a uno que dice ya ves que tengo el tino para darle estos juegos dice rápido quedan pocos disponibles no me dice cuántos pero me está metiendo el fomo ahí y es el jueguito que se llama Nidabelir en Nidabelir vamos a estar es un jueguito de subastas vas a tener tus cartas de enanos y vas a tratar de estarlas juntando para estar puntuando y demás lo interesante es que tus fichas se pueden upgradear las fichas con las que vas a estar haciendo subastas van subiendo de nivel así que de repente todos empezamos con las mismas fichas y luego ya sabes que alguien tiene un 21 o un 23 y tú tienes un 6 todavía porque no lo has upgradeado entonces esa partecita de upgradear fichas conforme pierdes o ganas y luego el set collection me gusta mucho si les gustan los juegos de subastas créanme este es un jueguito que deben echarle el ojo el arte no es lo más llamativo es diferente lo cual es bueno pero si si denle un ojito si les gustan los juegos de subastas y está a 1100 en español que el juego como no tiene texto no lo necesita pero pues ahí está el instructivo al menos se lo pueden pasar a toda toda la familia Oral de Vientos sabes yo de esta tienda desde que los conocimos en la en la uy en la primera a la que ustedes fueron la primera que fuimos si si no pero ahorita en la última también este que los pasamos a saludar me mostraron un juego que se llama 3000 Granujas lo tienen en español este es 3000 Scandles en inglés y y lo que nos platicaron se me hizo muy atractivo y después viendo con detenimiento el juego me sorprendió porque es de core icónica o algo así con Itza no sé cómo el de Fantasy Flight ah exactamente que pues nada más tiene por ahí en el currículo Mansion of Madness Star Wars Rebellion Orbitan Stars estuvo en el diseño también entonces nada más es un güey pesadísimo en este tema si es un es un muy buen diseñador de los Ameritrash la verdad ajá entonces por lo mismo dije ah cabrón está muy padre muy atractivo por ahí digo desconozco a detalle cómo va el juego pero tiene un arte bonito es de está ambientado así como en el oeste como de Cowboys etcétera y se me hizo muy interesante todavía lo tienen entonces por ahí si quieren echarle un ojo por ahí este denle click para que lo vean les puede parecer interesante y mira que me acabo de encontrar ahí recomendación de la casa Gorinto ah buenísimo está ahí el Gorinto un super juego abstracto en donde tienes los cuatro elementos y buscas el equilibrio los cinco elementos ¿no? y buscas el equilibrio entre ellos si es uno de están apilados los tiles y luego los vas llamando apilados también a tus tableros y deben cumplir ciertas condiciones dependiendo las alturas de las columnas y cada vez que tú te traes uno del tablero central dependiendo el color de perdón el tile que te estás trayendo tienes este obtienes algún pues es decir creo que escoges uno y aplicas sobre los que lo rodean los de ser ortogonales que pueden ser diagonales que pueden ser adyacentes etcétera entonces tienes que echarle el coco en dos etapas ¿no? en lo que te traes para después acomodar y lo que también le estás reacomodando al rival ¿no? para dejarle en el momento que que se hace la comida desde el tablero entonces está bien chido de esos abstractos recomendación abstracto chido por supuesto el famoso gorinto pues listo pues de ahí nos vamos a Quantum Board Games Quantum con Q Q-U-A-N-T-U-M Quantum Board Games punto com y bueno para los que conocen esta tienda híjole luego les llegan el all-in de varios Kickstarter que nomás se te hace agua la boca pero no nos vamos a ir eso me voy a ir por un jueguito que pues ya es costumbre bajas existencias quedan uno oh pues que te digo si 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 entonces si les interesa lo que les estoy recomendando apúrense este jueguito es el Demon Worker o sea como demonio trabajador es un jueguito que van a ver la portada y va a parecer que no tienen absolutamente nada de sustancia pero es un jueguito muy muy interesante donde al inicio drafteas tus trabajadores estos trabajadores los tienes en la mano y vas a ir jugando en diferentes ubicaciones como un colocación de trabajadores para conseguir recursos y demás pero eventualmente poder bajar una carta de tu mano que es el trabajador y ese trabajador tiene un poder especial hay veces que tienes trabajadores especiales que los demás no tienen hay veces que ellos tienen los mismos que tú hay veces que te acaparas los trabajadores especiales el chiste es que cada trabajador tiene una habilidad diferente y tienes que sacarle provecho a esas habilidades de los trabajadores para conseguir los recursos y conseguir los puntos de victoria esa partecita es de las que me encantó es un jueguito que ya no se ve tanto y se me hace que está muy buen precio 740 y si les gusta la colocación de trabajadores créanme que este hace un poquito esa partecita de diferenciarse de los demás sin alejarse tanto de lo que tanto les gusta buenísimo pues aquí mira yo quiero englobar la recomendación por el surtido que tienen o sea estoy viendo que hay 107 páginas en la navegación de juegos de mesa con muchísimos en cada una de ellas no dudo que al final haya agotados pero bueno van a encontrar una variedad bien 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 cañona este si es un tema ahí por ahí de que no es una tienda barata los precios son ahora sí que de calidad como los productos yo recomendaría que por los juegos normalitos que sabemos que encontramos en otros lados pues no vayamos ahí pero sí vayamos por así que como felinos a la yugular a buscar algunas piezas de cosas muy particulares que andemos buscando muchísimo contenido muchísimo contenido de Arkham Horror de Mansion of Man de todo lo que ya sabemos que se convierte de repente en coleccionables para poder tener expansiones y demás llegan piezas muy rápido de los juegos de novedad y así se van y así se van exactamente entonces hay que estar alertas de conforme vayan llegando porque sí yo creo que es de la principal tienda que está o que tiene en parte de su esencia el coleccionismo y la oportunidad de hacerte de piezas este muy muy este codiciadas ¿no? sobre todo Kickstarter y Kickstarter pesados ¿no? donde los all-ins como dice Josh pues no bajan de cuatrocientos quinientos dólares entonces este pues sí un saludo a Vera ellos están en Cuernavaca este y entre lo que me estoy encontrando aquí para que para que se me calle la boca este es que si hay uno uno a muy buen precio un chiquito este si van por algo a Quantum Board Games súbanse este al carrito de compra sí o sí porque es una copia de Bruce Schell 1897 el juego de cartas este que son especialmente cartas y por ahí moneditas entonces están 600 pesos no saben la cantidad de carne y de estrategia y de tensión y de buen euro que tiene yo creo que es de los juegos que hacen muchísimo con tan poquito que traes una caja bien chiquita ¿estás de acuerdo Omar? sí definitivamente se nos olvida que existe por lo chiquito que está pero es muy muy jugoso echen esa copia sí o sí así es yo acabo de ver uno que me llamó la atención que ni lo conocía y me interesó que es de 007 Spectre Board Game la película de James Bond creo que siempre esos juegos que tienen licencia terminan siendo basura algunas decepciones probablemente hay decepciones pero sí no lo dudo pero brinca la alarma inmediatamente sí uy y ya me entristeci ya no lo quiero porque en BGG tiene 6.1 de calificación bueno eso no necesariamente es malo si es un juego ligero también 6.1 es muy bueno ah no pero sí se ve me llamó la atención porque se ve bastante desarrolladito el tablero se ve bastante chido parece como un pandemic ahí medio raro está chido se ve interesante lo voy a investigar eso sí investigarlo está padre y ahí voy a hacer un comentario adicional en cuanto a lo que dices ese juego así como muchos que llegan de repente de nuevos con cierto licenciamiento de películas series clásicos etcétera a veces hasta de novelas ¿no? puede ser el caso que te los encuentres en Amazon bien baratos cuando llegan porque no tienen el reconocimiento y porque no se ha no se ha difundido a lo mejor que existen esos jueguitos ¿no? pasó con por ahí alguno Alfred Keacock que vi pasó con el superhéroe este de Disney de los 70s 80s ¿cómo se llamaba? ah bueno pero esos dos es por la compañía ¿no? según yo esa compañía en parte es por la compañía pero creo que es Funko ¿no? bueno los güeyes de Funko ¿no? los que eran sí 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 porque ya creo que ya los corrieron el que dices tú es el de The Rocketeer ¿no? The Rocketeer ándale por cierto si consiguen la película veanla está bien chida sí está bien chida entonces pues ahí esos de repente aparecen mágicamente en Amazon en 300 pesos entonces yo me acuerdo ahorita que dijiste ese de Spectre o Spectre estuvo en Amazon estuvo por ahí de los 400 pesos y dije órale pero también pues eso ocasiona el efecto que te dé miedo ¿no? porque dices wow ¿qué será? ¿no? como que te imaginas que vas a abrirlo y vas a encontrar un tablero un dado tres cartas y dos peones ¿no? y Monopoly pero bueno ok son de los juegos que probablemente te encuentres en una tienda de regalos así de que en el Parque Warner o algo así así es y bueno yo dudo mucho que todo este surtido de juegos lo tengan en su en su local físico no lo conozco este pero también entiendo que tienen tienda física entonces si andan por ahí en Cuernavaca en algún momento váyanos a visitar porque sin duda sería un tour bien bien chingón al ver todo esto por ahí ¿no? sí y pues si andan en Querétaro pues esta tiendita que también ya tuvimos aquí a Cristian la tiendita del dragón Board Games Grill la verdad es que tengan cuidado porque de repente está la tienda y también está el menú se les puede antojar y dar hambre un jueguito es eldragonvg.com y ahí está la tiendita del dragón que está en Querétaro saludote a Cristian y aquí yo les quiero recomendar un saludo Cristian saludos aquí yo les quiero recomendar uno que se llama Mind MGMT Mind Management pues y lo tienen en español y la verdad es que es un juegazazazo si les gustan los juegos esos de yo me estoy escondiendo y ustedes me están buscando este para mí es el mejor que hay por ahí me he peleado con Karim un saludo a Karim de que Mind Management me gusta más que Beast y a él le gusta Beast más que Mind Management pero la verdad es que Mind Management me fascinó y la verdad aparte trae un sistema de módulos que está bastante interesante el cual le da muchísima muchísima rejugabilidad el arte y todo se siente bien temático el juego trae hasta mensajes escondidos ahí que te dan un lector en rojo de esos que pasas por ahí y ya nada más ves lo rojito y ya puedes leer el texto es un juegazo 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 yo lo recomiendo mucho lo he visto entonces esta versión es la full o es la básica no esta es la retail pero honestamente la retail no le pide mucho a la a la de kickstarter nomás compras la retail y le compras los componentes de madera y ya con eso estás bien no necesitas más si he visto que te venden el upgrade no bien entonces si digo un saludo al buen cristian siempre preocupado por hacer crecer el hobby siempre muy buenos comentarios de la atención en la tienda la calidez vaya la paz a toda madre la comida siempre la han recomendado nosotros no hemos ido pero en la primera visita que hagamos a Querétaro seguramente andaremos por ahí dando guerra en esa tienda en el famoso dragón si has visto algo por ahí este Omar el menú ensalada sencilla ensalada con fue mi primera advertencia Omar no te metas al menos pero ahí vas tú siempre pero está bien sin embargo qué sorpresas ya sé por dónde entrarle con el buen Omar pero bueno oye tiene la 2 romantic de duel este no lo presumió mucho la última vez que nos vimos el buen cristian en 890 pesos creo que vale la pena para que le echen un lente si tienen todos los de bueno vi varios los de la serie de años no sé cómo llamarles que son los 1800x ¿no? si 1900x 1800 todos esos es que también hay 1800 creo hay de varios si aparte hay 1800 que son de trenes tú te refieres a los huevitos de cajita chiquita blancos esos huevitos ya los identificaron están muy chidos digo de los de los 2 3 que llevamos cuando están chidos están bien bonitos listo pues vámonos George porque nos va a dar hambre con el menú delicioso ya no me faltan tres tiendas para que vamos a meterle vamos a meterle turbo la otra tienda que quiero recomendarles es Red Queen o sea como reina roja en inglés redqueen.mx van a entrar y van a ver un montón de TSGs Warhammer juegos de miniaturas coleccionables modelismo y demás la verdad es que ya han dejado un poquito de lado los juegos de mesa pero pero si de repente tienen interés en por ahí algún juego de minis o juegos de Star Wars siempre siempre les llegan siempre los andan tratando de conseguir y luego de repente dan sorpresas y dan a muy buen precio yo el que les quiero recomendar ahorita es un Rising Sun que vi ahí yo no soy tan fan tan fan del sistema de juegos de Rising Sun pero sé que a mucha gente le gusta y pues aquí lo tienen en una oferta de 2270 y la verdad es que se me hace buen precio por toda la cantidad de plástico que trae el pedigree del diseñador el Clank y pues la verdad es que como dije yo no soy tan fan principalmente por el aspecto de negociación pero sé que hay mucha gente que justamente esa negociación hace que lo prefieran por encima de Blood Rage si es una tienda en donde como dices tú parecería que te está apabullando todo el contenido que hay de de minis y de pinturas y de o sea parece que el hobby va por ahí en esa tienda pero no es así también me ha pasado que de repente encuentras algunas copias bien interesantes de algunos juegos aquí al alcance en este momento no estoy encontrando así alguno que destaque pero tienen varios entonces este pues échense un clavado para que puedan ahí checar lo que ande en especial también habrá que pasarnos por ahí si se metieron al pasamos seguido si se metieron al al TSG ese de Star Wars Destiny que ya se murió pero que a mucha gente le gustó y no sé por qué exactamente se murió pero sé que hay gente que lo disfruta bastante todavía tienen stock aquí lo tienen en remate entonces pues ahí ya sé que por ahí hay algunos que les gusta coleccionar ese tipo de cosas y también tienen un poquito de Keyforge entonces son dos jueguitos que yo sé que luego la gente anda cazando vientos vientos mi querido Josh bueno la penúltima tienda que vamos a no lo compres no 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 metas esto pero es malísimo no lo compres no pero tú tenías el 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 shelter o algo así ese está bien ese y el grande el normal Fallout no si por eso ese es el que digo que no lo compres pero eso no lo metas al podcast recuerda eliminar esto ok gracias ahora nos vamos a una tienda que pues de repente alguien ahí amigo del canal lo menciona mucho Amicomi Amicomi la tienda se llama Amicomi y la página es Amicomi store punto com y la persona es el Doc Logan así es nada más haciendo ruido el Doc Logan muy bien muy buena chamba que hace para difundir el hobby saludos Amicomi Amicomi aquí ando aquí no en el cerro de la silla aquí no encontré algo como que me llamara muchísimo muchísimo la atención pero encontré a muy buen precio un juego que se llama City Hall City Hall en 860 menciona que solamente cantidad limitada existente lo cual puede ser 1, 2 no tengo idea pero lo que me llamó la atención es que es de la compañía TMG Taster Minstrel que ustedes ya saben que esa compañía ya se murió entonces todos sus jueguitos como que por ahí está interesante luego andarlos cazando porque tenían cosas muy buenas este City Hall no está tan bien calificado en la BGG pero es un jueguito ligero aparentemente en donde tienes que hacer colocación de losetas y subastas para estar armando la ciudad de la Gran Manzana de Nueva York o sea como para tratar de ser el nuevo alcalde entonces si ves las fotos en la BGG de City Hall la verdad es que no se ve mal si quisiera investigar un poquito más pero si ustedes investigan más rápido que yo a lo mejor se lo llevan ahí de a mi comi si siempre lo mencionan por ahí en los grupos de Monterrey es un buen lugar para ir a echar partida siempre traen un buen ambiente y andan subiendo fotos y se ve que la asistencia y el desmadre ahí en la tienda está chido entonces dense una vuelta con los amigos de mi comi tienen por ahí un Fab Prize también son copias difíciles de conseguir que este año se supone que cumplía ya los 10 años y no salió edición de aniversario me falló me falló el asmo de si ojalá ahí pudiera salir alguna de esas si fíjate con un todo el contenido una big box con todo estaría estaría bellísimo que dato curioso todo cabe en la caja base ah por supuesto si por supuesto puro aire nombre así es o sea si todo cabe en la base si pues es que son expansiones chiquitas son si no me equivoco son de cartas luego hay una expansión que le pone como 8 tals adicionales este todo es controlable en un espacio pequeño muy buen juego recomendar el Fab Drives listo yo no sé por qué me sorprende esto porque nosotros también estamos igual no más enfermos pero pues también venden bolsas protectoras para cómics si por supuesto si pues de hecho no me debería sorprender si los que no mandas a hacer grading pues mejor lo mantienes en bolsitas para que no se te maltraten y ya nos haces unos comentarios o hacemos un programa acerca del grading ¿no? pues estaría raro porque no es algo relacionado con los juegos de mesa o sea nunca he visto que se haga grading de los juegos de mesa pero podemos hablar un ratito sobre los TSGs y ese tipo de cosas ándale sobre todo enfocado en los TSGs cartas de Google te voy a sacar las cartas de Otani ándale coleccionables todo ese rollo a lo mejor invitamos algún experto en la materia listo mi Josh ¿a dónde vamos hoy? pues ya la última tienda que vamos a visitar el día de hoy les recuerdo si nos faltaron tiendas pues pónganlo aquí abajito para que toda la gente esté consciente de las tiendas que hay en México y podamos apoyar a los negocios locales la última tienda que queremos visitar está en Morelia es Cantera Lúdica de Gerardo Farías ya lo conocen algunos de ustedes estuvo aquí en el podcast saludos y pues quería cerrar el episodio digo estamos apoyando tiendas mexicanas pues con un jueguito también mexicano que la verdad ha hecho mucho ruido es el Tortor Splash de Joel y Rafael Escalante el jueguito que recibió no nominación sino mención honorífica del Kinderspiel y la verdad es que el logo está muy difícil encontrar aquí en México y pues es un jueguito muy sencillo vas a estar aventando una tortuguita por una resbaladilla te va a permitir revelar algunas cartas y es un memorama tienes que recordar dónde estaban los animalitos e ir marcando tus tracks en diferentes columnas es decir si en tu columna el siguiente animal es el panda tienes que recordar dónde estaba el panda y es una carrera es un juego pensado para que juegues con niños de hecho pues la edad recomendada es de 5 o más entonces pues si andas buscando algún jueguito interesante para jugar con los chamacos pues creo que es una opción que aparte pues es de un diseñador mexicano y digo que es difícil encontrarlo aquí en México porque pues la editorial no me acuerdo de dónde es pero no es mexicana entonces la distribución ha estado ahí medio interesante con algunas tiendas que lo han traído aquí nomás por el deseo de apoyar esta es una sé que estuvo en el Duende y ha estado en algunas otras tiendas pues listo sí muchísimas gracias yo quisiera yo quisiera ahorita nada más agradecer a todas las tiendas que nos han brindado cariño y afecto cuando vamos y que sabemos que también lo hacen con toda la gente que los visita sabemos que no es fácil es chamba y por tanto pues hay un lado de estrés y hay un lado de confrontación de negociación y un chingo de cosas y del trato sobre todo con la gente no es sencillo pero creo que lo hacen con mucho con mucho aprecio y afecto y eso se agradece cada vez hay más tiendas seguramente vamos a hacer en breve un segundo episodio con las tiendas que nos faltaron sí no más quiero quiero mencionar que hay algunas tiendas que aunque sí nos caen bien y nos reciben y siempre los tendremos en nuestro corazón pues no tienen tienda en línea estoy hablando de ustedes por ejemplo Ravenfolks Ork Story que de luego está chido el catálogo que tienen pero pues donde lo presumen en Instagram cosas así entonces también sigan las redes sociales de esas de las tiendas porque luego por ahí uno se encuentra cada cosa sí vale la mención pero también pues también los invitaremos y veremos cuál es esa cuál es ese espectro de la compra en tienda física solamente o prevalecientemente por un lado pero también pues dejamos fuera muchísimas yo estoy pensando por ejemplo en Huantola bueno ya no voy a mencionar más porque sí sé que nos faltaron muchos la omisión es no nos entiendan mal o sea no da para el tiempo pero sí haremos uno pronto con todos esos grandes amigos que hemos tenido la fortuna de conocer y de que nos apapachan ahí en tanto en las ferias en las expos como en sus locales ¿no? entonces tú como jugón que nos escuchas te agradece y haz que también ellos se sientan los anfitriones pues en un en un espacio seguro ¿no? creo que es responsabilidad de todos ahí la la observación del deseo de que todos sigamos pasándolas a toda madre ¿no? con este hobby pues ya que mencionaste Huantola aprovechen que ese de las pocas tiendas que se está surtiendo con bastante bastante del Star Wars Shatterpoint que yo sé que hay mucha gente que que les encanta ese juego de miniaturas de Star Wars yo la verdad yo miniaturas y pintar y armar no es lo mío pero sé que hay muchos que son fans y pues qué mejor que ahí que tengan el surtido accesible sí oye pregunta ¿todavía existe Pirámide? la Pirámide ah no tengo idea era una tienda que estaba ya por las águilas y ya ni siquiera intentaba entrar ¿sabes qué Omar? ahí fue donde se compró el Formula D el Formula D hace ¿pero no era la casa de la educadora? no no ese juego no se compró en Pirámide o en la Pirámide se llamaba se llama Pirámide MX y no ya no está no me da el acceso a la página no sé por eso preguntaba pero su página web no pero sí publican pero creo que ya se convirtió más en PSG sí no desde ese entonces pero había la posibilidad de conseguir ahí algunos juegos eventualmente te digo que ahí nos hicimos del primer considero yo juego de mesa moderno que tuvimos que fue el Formula D aunque no lo sabíamos hace no sé 12 o 14 años no sé cuánto sin querer entonces por ahí está esa copia todavía en posición privilegiada aquí del Calax muy querida y jugada también se jugaba mucho pues era el único duda antes de que nos vayamos Josh ya hablaste de Turtle Splash pero ya vi que subiste foto del shock ya lo viste ya lo jugaste no justo justo me acaba de llegar hoy me llegó ahí enviado por Rafael un saludote entonces pues ya lo estaremos probando y la estaremos este diciendo qué nos parece el jueguito abstracto que llevaron ahí saludos a los hermanos ya vimos ahí su reporte igual en Instagram de todo lo que hicieron en Essen entonces pues nada qué chido que les ha ido bien y se ve chido ahí nos dices cómo huele ese shock un saludo oye y creo que vale la pena hacer un reconocimiento especial hay gente que no solamente pues tiene una tienda y vende sino que también le entra a la difusión y organiza eventos y hace cosas y demás digo lo hemos dicho aquí sabemos y ustedes saben a quién nos referimos yo estoy pensando por ejemplo ahorita en el esfuerzo en la parte comercial que tiene José de Mar Lúdico estaba pensando también en Gerardo Farías en Morelia y todo el esfuerzo que hace también un saludo y un abrazo y pues como ellos muchos que no solamente es la parte comercial sino realmente es la parte como decíamos de corazón de impulsar y sabemos también que ellos particularmente todas las tiendas nos apoyan también como generadoras de contenido no solo a los podcast sino también a los que hacen video pues mucho yo creo que así como hicimos ahorita un repaso por las tiendas por las tiendas online podríamos complementarlo también con un repaso y recomendaciones de generadores de contenido mexicanos que son muy buenos amigos muchos de ellos han estado en episodios del podcast pero a lo mejor vale la pena hacer un recuento y lo estaremos haciendo pronto lo anotamos nos lo llevamos de tarea entonces pero bueno ahorita ya este episodio llega a su final la verdad espero que su cartera haya salido intacta no sé ustedes Mario o Omar pero yo por ahí salí como medio antojado de algunas cosas guardé algunas tabs de cositas que le tendré que echar un ojo más a detalle pero bueno esperemos les haya gustado este episodio muchísimas gracias por habernos dejado entrar a su casa una disculpa si acabaron más pobres de lo que empezaron cuando cuando pusieron play al episodio pero bueno no se olviden de todas formas que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast andamos en Instagram y también en YouTube los episodios salen los sábados ahí en todos lados en YouTube en el canal de Gignet Games se me estaba olvidando y es mi propia promoción voy a creer pero bueno muchas gracias por habernos escuchado tomen agüita yo les digo adiós y los dejo con Mario y Omar para que se despidan no dejen de jugar muchas gracias y si efectivamente yo habitualmente en mi navegador no tengo menos de 20 pestañas abiertas digo Omar lo sabe en este caso en este caso tuve que abrir otra instancia de navegador para para meter los tabs que fueron saliendo yo fui más allá pero bueno ojalá y ustedes también ojalá y les haya servido para para echar desmadre un ratito para conocer algunas tiendas que a lo mejor tenían fuera del radar para recordar algunas que también deben tener por ahí en sus marcadores para estar checando este el tema de los juegos y este y pues bueno agradecerles siempre como siempre que andan por acá echando desmadre un ratito con nosotros les dejamos un abrazo y el deseo de que pues no solo compren que no solo destroquelen que no solo huelan sus juegos sino que también pues los jueguen y lo hagan chingo ¿no? disurútenlo y pues ahí les dejo un abrazo adelante Omar si pues nada les agradecemos mucho a los que llegaron hasta este punto que hayan comprado mucho utilicen el código Josh en todas las tiendas si pega bien si no no sé no me acuerdo si pegan avisen para también usarlo si por supuesto entonces ahí ahí nos comentan en donde les sirvió sería una buena idea exacto que si por ahí hay códigos robados los dejen en comments para reciclar esos fiches códigos que de repente aparecen si no hombre muchísimas gracias a todos ustedes vayan visiten y consuman de las tiendas mexicanas y pues nada muchas gracias a todos los que nos escucharon que pasen un excelente día tarde o noche o a la hora a la que sea en la que nos estén escuchando y pues nada muchas gracias nos vemos Mario nos vemos Josh hasta luego cuídense bye bye chau chau Gracias.